¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. Yo soy Alexa y bienvenidas de nuevo a Catbook. Chicas, en este video les traigo un tutorial de reciclaje. Y es que vamos a transformar este envase de jugo vacío, lo vamos a transformar en una cajita multiusos. Así que si quieres saber cómo hacerlo y reciclarlo, quédate a ver el video. Para hacer nuestra cajita reciclada, vamos a necesitar una botella de jugo vacía, botón de colores, resorte o cordón de colores, cinta decorada, plumón indeleble, regla y tijeras. Recuerda que en la cajita de información te dejo la lista completa de materiales. Primero, vamos a marcar con nuestro plumón indeleble toda la orilla de la botella formando una L. Vamos a marcar con líneas punteadas para que después sea más fácil de quitar. Vamos a ir marcando de esta forma por los dos lados del envase. Y así es como debe de quedar. Después, vamos a cortar sobre las líneas que marcamos. Y descubrí que era mejor cortarlo con un cuchillo de sierra. Cuando terminemos de cortar, marcamos unas pequeñas curvas en las orillas para que se pueda cerrar. Y las cortamos. Y así es como queda. Limpiamos el plumón indeleble con un algodón con alcohol. Ya se formó la cajita. Ahora a decorarla con la cinta. Para formar el broche, hacemos un agujero con mucho cuidado en la parte de enfrente. Pasamos nuestro cordón o resorte de colores y hacemos un nudo simple para fijarlo. Vamos a colocar el botón en la parte de arriba para que sea el broche. Hacemos un hoyito en la tapa. Y con ayuda de nuestro cordón, lo vamos a fijar. Se atraviesa por el agujero de la tapa y se fija con un nudo simple. Cortamos todos los excesos del cordón o resorte. Y listo, chicas. Ya tenemos nuestra cajita reciclada. Ideal para guardar lo que tú quieras. Chicas, pues este es el resultado. Nuestra cajita reciclada de una botella de jugo. Por favor, si lo intentas, déjame abajito tus comentarios. Platícame tu experiencia, con qué otros envases se te ocurrió hacerlo. Tampoco olvides suscribirte a este canal porque recuerda que en Catwalk subimos tres videos a la semana, martes y viernes de DIYs y tips de belleza y domingos, domingos de mini tips para que no te pierdas ninguno. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter para mantenernos en contacto. Yo soy Alexa y recuerda que la belleza comienza desde adentro. Adiós. ¡Gracias!